porque a mí me iba a tocar comprar pero a mí no me pesa pero me iba a tocar a mí no me dio 200, estoy como que gasté 100 me quedó ah, pues dos, abrazo lo que no sabe aquella, lo que sabe aquella es que el audio que está grabando Omar se lo tiene cual, el de papi elmer pues sin querer, queriendo gracias Omar, de verdad de verdad que la Carmen, hoy si la va a comprar la Carmen va, entonces Pollito, gracias a Omar gracias y y la Heidi quiere que llegue esta semana para que para que despida el viernes que vaya a despidir de ellos porque nosotros vamos a estar pero si no la semana que se va a pagar yo me iba a decir que cuando usted dijo que se había ido dancing lo de el pollo va que no le ha rido el dinero algo así yo le iba a decir porque ya no sé si se acuerda pero Julio le había dicho que y yo me imaginé que Omar lo iba a comprar porque ella le había dicho Julio a usted te quería pero no tampoco una buena persona va pero a veces se retenía porque decía tal vez entonces dice a veces cuando íbamos a tacos que yo ando aquí solo por por otras intenciones pero no me dice yo lo conozco de mucho más arte yo por eso siento pena es bien penudo pendo de pena hija y que está pensando de nudo de nudo es de pena 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 penudo penosa penuda mire 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 en serio 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 que te imaginas oíte lo tres pies dice vaya entonces estamos aquí por una razón primordial por eso a eso vamos estamos aquí por una razón primordial no hemos venido a chotear ni a comer pero ya que o mar pues dijo lo invito gracias o mar hasta frito sentí va a llegar las tortillas también ya tenemos todas gracias a mario llama tructor va que trajeron solitas también don rigobert usted no es penudo rigoberto pregúntale si es penudo pero ahorita le va a quitar lo penudo hijo estamos hablando de pena la pena se quita a la carmen le quitó la pena que llevaba a la nadie también la carmen era penuda la nadie era más penuda todavía y hoy se le convirtió en otra cosa hablando tina no bueno no amigo cómo hacer penuda bicho nombre donde si sos hija de la astri pues a eso me refiero me gusta vaya se quedó en tortillas delgaditas me recuerdan a México esas tortillas si van a alcanzar las tortillas si van a alcanzar las tortillas si yo no como tortillas yo como solo hasta que mete el tema ustedes dicen que ya no me tienen gran lengueta y no es tan poco así querés ir a comprobarlo después no te vas a desanomorar de ella don Rigo pase por favor aquí le quitamos la pena pase pase vamos a hablar de negocios pase don Rigo vaya bicha hagan silencio porque hoy si ya vamos a algo serio vamos a hablar de trabajo a Carmen por favor presente a don Rigo y que es don Rigo para usted acá ahorita él es don Rigo Berto él es don Rigo Berto Amaya usted es de aquí del Carmen sí él es de la cañada de cantón cantón la cañada del Carmen pertenece al Carmen siempre pertenece al Carmen y él va a ser el albañil de acá de la obra de la obra el encargado de la obra ajá el encargado de la obra él ya había venido a ver acá días antes ajá a analizar cómo está la cosa acá y ahora ahora vino de nuevo ajá ya para 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 formalizar exacto trazo todavía no pero 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 sí a formalizar pues para que para que vea que es serio no sea que no es solo don Lolo que está diciendo el mío voy a construir no ver nada serio ajá entonces y antes que le salga otro trabajo por ahí pues porque los albañiles dicen que por acá en esta área Carmen explícame eso que dicen que aquí cuesta encontrar albañiles esto me he fijado yo de que acá cuesta encontrar albañiles porque todos pasan ocupados ajá de los albañiles o sea son pocos y tienen bastante demanda tienen bastante trabajo ok sí hombre ¿verdad? ustedes no es mentira que pasan bien ocupados los albañiles porque pasan bien ocupados fíjese que fue un problema conseguir albañiles aquí va nosotros ya teníamos a uno pero no vamos a decir quién porque ajá pero ya teníamos a uno que ya nos había dado la palabra y todo pero al final no fue el que falló sino que tenía trabajo y no pudo ajá digamos según lo que vos me dijiste que pues tenía que sacar el trabajo antes y no hay tiempo por esperarlo sí así fue ah pues y miren ya los habíamos quedado así como de que ya no se va a poder hacer la cuestión de los albañiles hasta que mi papá dijo apareció un ángel un jalito sí un ángelito y era don Rigo ajá él me fue a trabajar a mí a la casa vaya vaya Carmen este para no hacer perder mucho tiempo a don Rigo tiene sus cosas que hacer don Rigo tiene que regresar no está trabajando vaya pero si le va a quedar al almuerzo ¿verdad? porque va a haber pollito aquí para el almuerzo ¿se va a quedar al almuerzo aquí? ¿por qué don Rigo? mire lo que dice en aquella caja mire de pollito vaya entonces para no hacerlo perder mucho tiempo porque sabemos que paso ocupado Carmen por fin ¿por qué se han decidido? tamaño de casa diseño sí lo que estábamos hablando aquella beba que yo le estaba pidiendo consejos a Nia Yancy a usted en referencia a la casa porque nosotros no tenemos idea de qué podemos hacer porque ustedes ya son muy cuadritos así ya va con una cortina así como estaba tres metros por como por cinco metros de tamaño pero nosotros nosotros hicimos un plano con Cono ahí una computadora y todo lo elaboramos ya tenemos ahí ya tenemos como una idea más o menos ingeniero pero el teléfono no lo tengo acá no lo tenés allá lo tengo pero está aquí sí ah ok pero no la amenaza tú papá tampoco la hoja impresa trajiste no se me olvidó hay que se llama eso que uno hace ingeniería y civil ingeniería civil arquitecto también eso es bueno pero tenés que tener mucha creatividad ¿me esperan? vayate esperamos matemáticas y todo eso ah matemáticas sí mire si un mejor trae la empresa en una página ¿no? sí pero igual le puede mandar imprimir ya cuando se le manda la imagen y le imprime ya si a él se le da la idea si a él lo entiende aunque fíjate que en la hoja creo que estaban hasta las medidas y ahí en la hoja en esta creo que no sale a ver no sé un cálculo ahí pero ajá es que habíamos hablado con la Carmen de dos diseños de la casa una así simple casi como que el cajón y dos cuartos como la de Lulo más o menos como la de Pei como la de Don Barra no porque la tuya creo que tiene una división pues eso queremos saber fíjese porque no sé la verdad como pues ahí Don Lolo ha estado en comunicación directamente con él yo no ¿y ellos bien saben con cuántos metros de no escueta? más o menos más o menos puede ser un cálculo porque para sentarse a hacer un estimado un presupuesto bien tienes que poner cuántas líneas de o sea el tamaño por cuántas líneas cuántos ladrillos van por línea sacar cuántos totales los precios de los materiales llamar a la ferretería y a veces que trabajan nomás así los albañiles de que mire un estimado es tanto pero puede variar con solo la experiencia que tienen entonces pues como con esto de Lola Carmen se cuenta con un con una base digamos así de cuánto es lo que lo que está recolectado entonces prácticamente ahí se tiene que ir ajustando también a eso que ya se tiene recolectado y para eso no sé y Choco tiene todos los totales ya Choco 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 yo o sea en base a esa base que se tiene se va a hacer digamos las medidas el diseño ajá deberían de tomarse en cuenta en cuenta todo eso ¿en cuánto tiempo la para usted? niño no pregunté eso la casa en una casa por bayunco vaya pues yo digo que sí que pegue el albañil que pegue el albañil 1 2 3 hasta con martillazo con martillazo en la cabeza mía me dio a mí el martillazo en la mano la uña en la uña ay 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 te bien gracias vaya ya Carmen la conociste esa va a ser por fin vaya entonces ajá en la hoja estaban las medidas ¿verdad? sí pero por fuera en la hoja creo que la había puesto entonces ahí está más o menos el diseño lleva un baño adentro que es este este de ahí un cuarto secundario y un cuarto principal y luego la sala y comer pero mire mira verdad que vos me habías dicho que el baño no iba a quedar en el mismo cuadro de la casa y no se iba a quedar aquí por esta chácara de acá esta es huerta afuera afuera entonces va que ahí así iban a ser sí porque vaya dijimos hace el día que la parte del terreno allá es más alto pero habíamos dicho de que se puede hacer buscando el nivel ajá y que quede un poco más hondo lo que es la base del baño pero con fosa séptica ok entonces el baño va a ser como el terreno baño no baño de lavar baño de lavar pero afuera de la casa carmen pero al hacer baño afuera por ejemplo no no no